Para la cura y los uvas Tenemos saludos Para la gente de la que le hicieron Es especial para el desafío Y La gente de Instagram Bueno, nos empezamos a ver En el canal de Montal En el canal de este programa Y le vamos a pedir un saludo para el mejor Que ya no bailan Que ya no bailan con la Tenemos saludos a todos los bandas De la gente de la Minerva, San César Y el amigo Chávez La gente que viene de la Minerva, San César Los más condenados bienvenidos Bueno, nos empezamos a ver En el canal de Montal En el canal de Montal Para el Bipi, para el Bipi y el Chivo Que ya no bailan Que ya no bailan con la Para el canal de Montal Para la pequeña Margarilla Se vio para aquí Yo Se vio para el chachop O se vio para así Y se vio para todos Margarilla Se vio para que se rosa Para la cura y la muñeca Para la boca y los judos Para laición brusco La gente de Toloquita Bella Bueno, vamos a ver Esa plaza de que ustedes Tienen de silvestre En todo esto Vamos a la primera En la vacina Rismo de San Juan Ese tema que se ha hecho Porque muchas veces Que se ha hecho que nos acompañan en este programa. que nos acompañan en este programa. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!